Mami, te siento lejos, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Deja de llevar, apaga el celular Si estás conmigo no te va a pasar nada Solo déjate llevar, de la tienda a la jugada Que yo llego contigo y tú quedas conmigo Ey, dale, ponte conmigo, volumen, tú eres life for me Yo estoy pa' digas a tu Estadolima Anda me tuvimos de los cabellos y te abrimos de TikTok Conmigo esa gata se escapó Y en su casa me lo notó Porque conmigo la baby esta noche La pa' de esos cabrón Gata por el suelo en modo avión Tú me lo cae y tú lo corron Te lo pones pa' mí Y yo por ti me tiro toda la medición Toledo dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Deja de llevar, apaga el celular Que si estás conmigo no te va a pasar nada Solo déjate llevar, de la tienda a la jugada Y yo quedo contigo y tú quedas conmigo Baby dale, ponte pa' mí, volumen, tú eres life for me Yo estoy gratis, gata, su Estadolima Anda me tuvimos de los cabellos y te abrimos de TikTok Conmigo esa gata se escapó El que la rompe soy yo El arrojo de menor Otra noche dándote, dándote, tocándote, calentándote Y yo la sigo enamorando, regalando, tú te vas comprando Lo que usted más quita que Ahora nos estamos alejando, no te estoy viendo, lo te vas volando Ya estás sola, tú prefieres Ven y dame un chance Pa' guayarte Allá abajo enojarte Toda la parte Otra noche dándote Dándote, tocándote, calentándote Baby dale, ponte pa' mí Follow me, pero es life for me Yo estoy gratis, gata, su Estadolima Anda me tuvimos de los cabellos y se abrimos Y me agregó Conmigo esa gata se escapó El que la rompe soy yo Me la arrojo de menor Ya tú sabes que me, ya tú sabes que me Come, 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 come El marco suena Flor menor, nos vamo' matando Rrrr A ver, a ver, a ver, a ver Te voy a tratar, me voy a tratar Dejarme llegar a pegar celula Que si estás conmigo no te va' a pasar na' Tú y yo en la serena Por la venda al mar Digo que lo vi contigo y tú que eres conmigo Dime si te da Tra, 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 tra Ah A ver, a ver, a ver